Primero, hace unos días, fueron los niños, las niñas, más tarde los adultos, quienes volvieron a transitar y a recuperar los espacios públicos. Y desde esta semana, más de la mitad de nuestras ciudades y pueblos han recuperado parte de su vitalidad y han visto abrir muchos comercios, terrazas, mientras otras lo harán desde este próximo lunes, dentro de dos días. Y lo más importante, los hospitales que han ido recuperando su ritmo ordinario y han podido reanudar la atención a los enfermos, a las enfermas de otras dolencias, de otras patologías, a la vez que atienden a los pacientes de la epidemia del COVID, a quienes todos deseamos que se restablezcan cuanto antes y pasen a engrosar el grupo de más de 145.000 compatriotas que han superado ya la enfermedad. Esos avances, que sin duda alguna continúan siendo insuficientes, son enormes, si tenemos en cuenta el punto de partida. Hace dos meses, es decir, hace muy poco tiempo, el virus se propagaba a un ritmo del 35% diario. El 35% diario. Es decir, cada persona contagiada transmitía la enfermedad a más de tres personas. Es lo que los expertos, los epidemiólogos, el doctor Simón ha venido diciendo durante estas últimas semanas el índice de reproducción del virus. Hoy, ese índice de reproducción del virus es inferior en nuestro país a 1. Superamos el pico de la epidemia, hemos conseguido doblegar la curva de propagación del virus y hoy el ritmo de contagio del virus es del 0,24%. Es decir, más de 100 veces menos que al decretarse el estado de alarma. Naturalmente, esos avances no han caído del cielo. Han sido fruto de un sacrificio enorme del conjunto de la sociedad española que, a lo largo de estas semanas, ha actuado con sacrificio, con disciplina social y, sin duda alguna, con moral de victoria. Ese sacrificio se ha plasmado, pues lógicamente, en el confinamiento que hemos vivido y que estamos viviendo aún a día de hoy. Hemos visto limitados algunos de nuestros derechos, pero no por capricho, sino porque teníamos que contener la epidemia. Necesitábamos limitar el contacto social para evitar que las personas contagiadas, muchas de ellas sin síntomas, contagiaran a personas sanas. Y necesitábamos también limitar el derecho a la circulación, el derecho a la libre reunión, para evitar que las personas contagiadas, muy concentradas, como hemos visto en algunas zonas de nuestro país, difundieran el virus en territorios menos afectados. Precisamente, esta semana, se han dado a conocer los resultados de la primera fase, de la primera oleada del estudio de seroprevalencia que ha coordinado el Ministerio de Sanidad, con la participación también del Ministerio de Ciencia y la participación conjunta del Instituto Carlos III, y que se ha realizado, y esto quiero también subrayarlo, con la colaboración inestimable de las comunidades autónomas. Este estudio, que yo me atrevo a decir es uno de los más ambiciosos de Europa hasta la fecha, arroja tres datos capitales de enorme valor que me gustaría compartir con ustedes. El primero es que la infección ha afectado de modo muy desigual a los distintos territorios. Hay provincias de nuestro país donde el porcentaje de personas que han estado en contacto con el virus es 10 veces mayor que en otras, hasta incluso en provincias limítrofes. La segunda de las conclusiones que me gustaría compartir con ustedes es que solo el 5% de media, el 5% de media, es decir, uno de cada 20 españoles ha estado contagiado por el COVID-19 con o sin síntomas. Y la tercera es que la letalidad real del COVID-19 se sitúa en torno al 1%, siendo, como hemos visto desgraciadamente durante estas últimas ocho semanas, siendo mucho mayor esa letalidad entre las personas de edad más avanzada y, lógicamente, aquellas personas con patologías previas. Y precisamente esos dos datos nos aportan dos lecciones esenciales que me gustaría compartir con ustedes. La primera lección es que el estado de alarma ha funcionado y ha funcionado a todos los niveles, a todas las comunidades autónomas. Se han beneficiado las zonas con más infecciones, donde los contagios, lo estamos viendo durante estas últimas semanas, han caído. Y se han beneficiado también las zonas con menos afectación, porque no han llegado infecciones desde fuera de esos territorios. Y junto a esta primera lección, hay una segunda lección que me gustaría también compartir. Y es que el camino que estamos siguiendo desde el principio de la epidemia es el único posible. La prudencia, tantas veces subrayada por parte de las autoridades sanitarias, la cautela, tanto colectiva como individual, la seguridad, también colectiva como individual, es la única guía de actuación para vencer al virus. Recordarán, hace ya unas semanas, que al principio de la emergencia sanitaria hubo quienes dijeron que una posible solución sería permitir que el virus circulara libremente hasta que se alcanzara lo que han llamado los expertos y epidemiólogos la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, que supone que entre el 60 y un 70% de la población se infecta, queda inmunizada y, en consecuencia, el virus deja de circular. Es cierto que hubo países que iniciaron esa vía y que tuvieron que dar marcha atrás al ver las consecuencias tan graves que podía derivar de ello. Hoy sabemos que si hubiésemos seguido ese camino en nuestro país, la infección podría haber alcanzado a más de 30 millones de compatriotas. 30 millones de compatriotas. Y sabemos, además, que podría haber costado la vía de alrededor de 300.000 personas. 300.000 personas. Uno de cada 100 infectados. Posiblemente más porque hubiera colapsado nuestro sistema sanitario y hubiera aumentado la letalidad porque muchos enfermos no hubieran podido ser atendidos. Creo, honestamente, que debemos tener muy en cuenta estas dos lecciones. En primer lugar, que hay que limitar la circulación, la libertad de movimientos, la libertad de reunión entre conciudadanos y también entre territorios durante un tiempo prudencial para evitar perjudicar a quienes se encuentran en mejores condiciones. Y también hay que limitar los contactos personales, como antes hacía referencia, durante un periodo también prudencial para frenar los contagios que aún son muy elevados. Debemos mantener el rumbo que hemos seguido y debemos actuar con la máxima prudencia que nos ha guiado hasta este punto. Debemos seguir, lógicamente, recuperando espacios de movilidad, de libertad, de actividad económica y también social, pero siempre asegurándonos que mantenemos a raya el virus. A esa lógica responde la desescalada por fases y por zonas que ha propuesto el Gobierno y que ha aprobado conjuntamente con las comunidades autónomas. Nos permite avanzar tanto como sea posible en cada zona, sin perjudicar a las demás zonas y manteniendo controlados los contagios. Y, en consecuencia, a partir del lunes, la inmensa mayoría del país habrá iniciado ese proceso de transición hacia la normalidad, lo que hemos denominado la desescalada. La excepción afecta a las zonas más afectadas por la epidemia y, principalmente, a las dos zonas con mayor densidad poblacional que, a juicio de los expertos sanitarios, no reúnen aún las condiciones para transitar a la fase 1, esto es la Comunidad de Madrid y Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona. Estas zonas, junto con gran parte de la Comunidad de Castilla y León, se mantendrán en la fase 0 hasta la próxima semana, pero con algunos alivios significativos en el ámbito del comercio, así como ciertas actividades culturales y recreativas. Este proceso de desescalada se prolongará, según lo previsto, por un espacio de unas cuantas semanas más. En la mitad del país puede concluir coincidiendo con el inicio del verano y, en el resto, una o dos semanas después. Si no registramos, y esto me gustaría subrayarlo ninguna recaída a lo largo de este proceso de desescalada. Porque aunque el ritmo de contagios se ha desplomado, aunque el número de recuperados crece y eso nos ilusiona y nos esperanza a todos, aunque la cifra fatídica de fallecidos desciende, el riesgo, y esto me gustaría siempre recordarlo, continúa ahí. Para que se hagan una idea de lo que les estoy diciendo, la pasada semana hubo en nuestro país 8.604 casos de nuevos diagnosticados. En lo que llevamos de esta semana la cifra es mucho menor, 2.705. Probablemente alcanzaremos este próximo domingo en torno a los 3.200, 3.500, en relación con el inicio de la semana, el pasado domingo. Aunque son buenos datos, el virus lo que quiero decirles es que no se ha ido y que su amenaza continúa siendo real. Por eso hoy, más que nunca, quiero utilizar esta comparecencia para pedir a todos y cada uno de nuestros compatriotas que sigan a rajatabla todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por ejemplo, la higiene del lavado frecuente de manos, la protección de la mascarilla cuando las autoridades sanitarias hayan señalado la obligatoriedad de los mismos o hasta incluso de manera voluntaria en los espacios públicos y privados, la distancia social de dos metros en todo momento y en todo lugar. Son reglas que nada tienen que ver ni con ideologías ni con los negocios. Son reglas de salud pública. Debemos asumir todos que hasta disponer de una vacuna, pues vamos a convivir con el virus porque no habrá desaparecido y que por tanto la amenaza es especialmente aguda durante la fase de desescalada porque aún hay cientos de contagios diarios, como antes he señalado, que debemos detectar, atender y aislar. La prudencia debe ser la regla, debe continuar siendo la regla. Por todo ello, quiero anunciarles que el Gobierno de España solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, si bien tendrá características bien distintas respecto a las anteriores porque la situación en España ha cambiado. Para empezar, pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta el final de la desescalada. Por eso, vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que en lugar de ser 15 días sea alrededor de un mes la vigencia de este último, esperemos, estado de alarma. Estamos dialogando desde el Gobierno de España con todos los grupos políticos que están dispuestos a arrimar el hombro, a acordar con el Gobierno de España y nuestra voluntad es lograr el gran consenso en el Congreso de los Diputados que existe en el conjunto de la ciudadanía española con independencia de qué proyecto político voten. Un consenso de que el forme en parte todos los partidos responsables que quieran ser útiles a nuestro país, seguir salvando vidas y luchar contra la pandemia con las herramientas que nos da nuestra Constitución y nuestras leyes. En este estado de alarma se producirá además, tal y como anticipé la semana pasada, una desescalada también institucional. Lo he dicho antes, estamos en una fase completamente distinta a la del inicio de la epidemia y, en consecuencia, tenemos que adecuar nuestra arquitectura institucional a esta nueva realidad, a esta desescalada, a esta nueva fase. La única autoridad delegada en consecuencia del Gobierno en esta etapa de desescalada será el ministro de Sanidad, el ministro Illa, y decaerán, en consecuencia, las facultades excepcionales que se confirieron a los otros departamentos. Recordemos al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La referencia, en consecuencia, de coordinación se condensará en el ámbito sanitario en lo sucesivo. Será, como he dicho antes, el ministro de Sanidad, contando siempre con el asesoramiento de los técnicos del departamento y en conexión estrecha con las autoridades sanitarias autonómicas, quien marcará los ritmos y modalidades de la desescalada, como hemos estado haciendo durante estos últimos siete días. En este periodo, como ha empezado a ocurrir ya, regirá ese término que ha sido común a lo largo de la conversación pública de estos últimos días, que es el de la cogobernanza. Es decir, las comunidades autónomas, que quiero además subrayar, están haciendo un extraordinario papel, una extraordinaria labor y que siempre han mantenido su plena capacidad de gestión de las competencias sanitarias, irán recuperando su plena capacidad de decisión. Durante unas semanas más, seguirán parcialmente invitados algunos derechos, fundamentalmente el derecho a la libertad de circulación, con la única y exclusiva finalidad de proteger lo que queremos proteger desde el inicio de esta epidemia, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud pública. Todos los restantes derechos y libertades personales siguen intactos y, por supuesto, están plenamente vigentes todos los sistemas de control democrático, de la acción del Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, que sesiona y sesionará con regularidad, hasta la libertad de expresión y de prensa y, por supuesto, el control judicial. Mientras combatimos la dimensión sanitaria de la crisis del COVID-19, tenemos que hacer frente también a la dimensión económica y social que ha desatado la crisis del COVID. En este segundo frente, hemos dado pasos significativos durante esta última semana que me gustaría también compartir con ustedes. De un lado, se ha firmado, a juicio del Gobierno, un importante acuerdo entre el Gobierno de España y los empresarios y los sindicatos para extender, prolongar la vigencia de los ERTEs y así salvar los empleos suspendidos por la emergencia sanitaria hasta el próximo día 30 de junio. Y, de otro lado, ha iniciado sus trabajos la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Económica y Social. Ese camino, el camino por el cual ha venido abogando el Gobierno de España desde el inicio de la pandemia, el camino de la unidad, del acuerdo y de la búsqueda de soluciones, es el único camino posible. La unidad lo hemos visto salvavidas y la unidad puede también salvar empresas y empleo. Pero también me gustaría hacer un inciso en esta reflexión, porque salvando vidas salvamos además empresas y empleos. Todo el esfuerzo que hacemos en controlar la epidemia es un esfuerzo que nos acerca mucho más a la reactivación económica y a la reincorporación laboral. Dicho de otro modo, no hay contraposición entre prioridades sanitarias y prioridades económicas y laborales. No debemos engañarnos. El único camino hacia la recuperación económica y la reactivación laboral pasa por superar de una vez por todas esta emergencia sanitaria. Lo explicaré con un ejemplo que atañe a un sector especialmente afectado por esta crisis y tan importante para nuestro país como es el sector del turismo. Como saben ustedes, España es un referente mundial en el turismo. Es una industria que representa en torno al 12,3% de nuestra capacidad anual de producción de riqueza, lo que se da 2,6 incluso más millones de personas en España. En buena medida este sector depende de los más de 80 millones de visitantes que recibimos cada año desde fuera de nuestras fronteras. España en consecuencia necesita el turismo y sin turismo no podrá hablarse de una reactivación económica con rotundidad, con absoluta propiedad. España necesita, como he dicho antes, el turismo, pero el turismo necesita seguridad. El turismo necesita garantías de salud. Las personas que nos visitan atraídos por nuestros paisajes, nuestras playas, nuestras montañas, nuestra cultura, nuestra hospitalidad, nuestra gastronomía, nos visitarán si tienen la seguridad de que viajan a destinos seguros, controlados. Debemos superar plenamente la emergencia sanitaria cuanto antes para así relanzar lo más pronto posible nuestra atractiva oferta turística. Si nos precipitáramos por contra y diéramos un paso en falso, podríamos poner en riesgo por mucho tiempo ese crédito internacional que nos ha costado décadas acumular. Y este mismo principio puede aplicarse a las restantes actividades, al ocio, a la cultura, desde luego, pero también al comercio y a la restauración. Reactivaremos todos estos sectores paso a paso, tratando de evitar las mayores recaídas posibles, sin comprometer el control de la pandemia. Y cada paso que demos será un paso seguro, porque si no lo hacemos, si optáramos por priorizar el negocio sobre la salud, acabaríamos echando a perder la salud y también el propio negocio. Y quiero ser muy claro en este punto. Tanto en la desescalada como en esa nueva normalidad van todos los sectores a contar con el apoyo total, pleno, comprometido del Gobierno de España. Tenemos que reanudar toda la actividad económica cuanto antes, pero con plena atención a la salud. No deben prolongarse innecesariamente las restricciones, ni deben tampoco saltarse etapas poniendo en riesgo la salud y, en consecuencia, la recuperación económica. Estamos, como he dicho al principio de mi alocución, en el único camino posible, por más que sea un camino duro, azaroso, muy esforzado por parte del conjunto de la ciudadanía española. Hemos de recorrerlo juntos, sin dejar a nadie atrás. Y es seguro, estoy convencido, de que lo vamos a conseguir. Durante estas largas semanas, muy largas semanas, todos los representantes institucionales hemos iniciado nuestras intervenciones con el recuerdo emocionado a las víctimas mortales de esta epidemia. No los vamos a olvidar nunca. No pertenecen, en consecuencia, a ese pasado que queremos superar, sino que son parte imprescindible del futuro que ahora vamos a empezar a construir entre todos. Quisiera que, cuando recordemos a las 27.561 personas, compatriotas, a los que la enfermedad ha arrancado de nosotros, intentemos responder a una sencilla pregunta. ¿Qué esperarían ellos y ellas de nosotros? ¿Qué nos pedirían que hiciéramos? ¿Qué nos pedirían ellos y ellas para nuestro país, para España? Lógicamente, nada nos devolverá la presencia de quienes se han ido. Pero sí podemos hacer que sigan presentes en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, como lo estarán en el gran homenaje público que pronto les podremos tributar. Podemos convertirnos en el reflejo de todo lo bueno y digno que representaban ellos y ellas, y mantenerlo vivo para siempre. La historia de España del último medio siglo es la historia del triunfo del entendimiento frente a la ruina del enfrentamiento y la división. Muchos de los que nos han dejado estas semanas lo sabían de primera mano y mejor que nadie como consecuencia de su edad. Confiemos, como hicieron ellas y ellos, en nuestras capacidades como sociedad. Seamos dignos de su memoria. Está en nuestras manos. Ese y no otro puede ser, a mi juicio y sin duda, el mejor y más hermoso homenaje que les hagamos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Comenzamos con el turno de preguntas en un grupo de medios y periodistas en el que hoy participan la cadena SER, Capital Madrid, El Español, Cambio 16, Televisión Española, Mercados.es, El Periódico, Berliner Zeitung, El Economista y El Diario del Puerto. A todos ellos les rogamos que tengan los canales de sonido preparados, que digan su nombre, si sois tan amables al intervenir. También la ponderación y la cortesía con el resto de los participantes a la hora de formular las preguntas. Interviene inicialmente, si están ya todos preparados, la cadena SER. Adelante. Buenas tardes, presidente. Soy Nieves Goicoechea, la cadena SER. Quería hacerle varias preguntas en relación a la apertura de fronteras y a raíz de lo que acaba de decir, de que hay que proteger al turismo, pero también siendo un país seguro. ¿Cuál es la propuesta española que fecha sugiere el Gobierno para minimizar el daño en el sector del turismo de nuestro país para abrir fronteras? ¿Se plantean medidas, por ejemplo, de ayuda directa, como lo ha anunciado Italia? Eso, por un lado. En relación a la economía, el vicepresidente Pablo Iglesias insistió en dos ocasiones en estos días en la necesidad de aprobar lo que él ha llamado un impuesto para los ricos, para aquellas personas con un patrimonio superior al millón de euros, incluida la primera vivienda. La ministra de Hacienda ha dicho que quizás no era la medida más adecuada que había en otras fórmulas para hacer, no esta, sino otras fórmulas. Al día siguiente volví a insistir en la misma idea Pablo Iglesias. Yo quería saber, presidente, ¿a quién apoya? ¿A su ministra de Hacienda o usted prefiere lo que sostiene el vicepresidente Pablo Iglesias, esa idea del impuesto a las rentas más altas? Por otro lado, usted prometió transparencia en todo el proceso de desescalada. Queríamos saber por qué no hacen públicos los informes técnicos y sanitarios con los motivos por los que las comunidades autónomas pasaron o no de fase. Pero sí, hoy se ha conocido, por ejemplo, el informe sobre Madrid en mitad de la rueda de prensa que estaba dando el Gobierno de Madrid, con lo cual ha sorprendido a los propios dirigentes madrileños cuando ya estaba publicado en algunos medios de comunicación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Nieves, por sus preguntas. En primer lugar, en relación con la apertura de fronteras, lo que hemos hecho, la decisión que hemos tomado de cuarentenar, no solamente a los turistas o extranjeros que vengan a nuestro país, sino también a los propios, digamos, compatriotas españoles que se repatrían de otras partes del mundo, obedece efectivamente la necesidad de prudencia, de precaución a lo largo de estas semanas que tenemos de desescalada, donde efectivamente ya los ciudadanos empiezan a salir de ese confinamiento prolongado que hemos tenido a lo largo de estas últimas semanas y, en consecuencia, tenemos que extremar las precauciones en cuanto a la propagación del virus a través de esa limitación de movimientos y, lógicamente, también de libertad de reunión. En segundo lugar, decirle que el Gobierno de España, desde luego, ha participado en las recomendaciones que ha elaborado la Comisión Europea. Son recomendaciones que, digamos, son complementarias, que no son contradictorias con lo que está poniendo en marcha el Gobierno de España, porque, y recojo además las palabras de la vicepresidenta de la Comisión, la señora Bestager, la primera fase lo que tiene que hacer es, sobre todo, garantizar la única llegada de viajes esenciales. Y, a partir de las siguientes fases, lo que tenemos que garantizar es que la movilidad entre países tengan, pues, con una situación epidemiológica similar, pues, estén vinculadas o en función a criterios sanitarios, epidemiológicos y de contención. Y quería leerlo, precisamente, para que estuvieran claras cuál es la aproximación de la Comisión Europea y cuál es la aproximación del Gobierno de España. En ese sentido, el sector turístico, a lo largo de estas últimas semanas, hemos estado hablando con ellos. Creo, como he dicho antes, que hemos puesto en marcha una, digamos, una política muy, muy importante, novedosa, respecto a crisis anteriores, que es el prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el próximo 30 de junio, abrir una comisión tripartita entre el Gobierno de España y también los sectores, o mejor dicho, la patronal y los sindicatos, para ver cuáles son los sectores afectados y que tengamos que prolongar más allá del 30 de junio. Y, lógicamente, querría darle algunos datos que me parecen interesantes, para que se vea cuál es el grado de apoyo inédito a lo largo de estos últimos 40 años que está dando el Gobierno de España. Y quiero ser muy rápido porque tampoco quiero extenderme en la respuesta. Para que se haga una idea, el grado de protección a través de los expedientes de regulación temporal de empleo y de prestación por cese de actividad a trabajadores y a trabajadoras autónomos ha sido especialmente destacado en algunas actividades turísticas, como, por ejemplo, el de la hostelería, donde el 82% de los trabajadores afiliados están dentro de alguna de las dos medidas, es decir, la prestación por cese de actividad a los trabajadores autónomos o la protección por el expediente de regulación temporal de empleo, que, insisto, se va a ver prolongado hasta el próximo 30 de junio, superando, en consecuencia, el 1,1 millones de ocupados en protección. Pero si contamos a ello los trabajadores con acceso a prestación por desempleo, el nivel de protección que está dando ahora mismo el Gobierno de España supera el 93% de los que estaban afiliados a 12 de marzo, es decir, 12 días antes del decreto del estado de alarma. Sin duda alguna, también cabe recordar en este ámbito la línea de avales por cuenta del Estado de hasta 100.000 millones de euros, que se está dirigiendo fundamentalmente a los trabajadores autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Y estoy, además, en disposición de decirle que una nueva línea de 20.000 millones de euros aprobaremos en el próximo Consejo de Ministros del próximo martes. En relación con la propuesta fiscal que ha planteado el vicepresidente segundo, decirle que el Gobierno de España, en esto es absolutamente transparente, yo me presenté a una investidura con un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. Y en ese acuerdo de investidura están las medidas que vamos a poner en marcha. Esta es una medida que, lógicamente, ha planteado Unidas Podemos en el seno de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica y es ahí donde tendrá que debatirse y sustanciarse por parte de los grupos parlamentarios. Pero, insisto, el programa de gobierno es la hoja de ruta y yo creo que, además, con mayor vigencia, con mayor actualidad como consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque hablamos, efectivamente, de esa justicia fiscal, hablamos también de esa justicia social, de reforzar los pilares del estado del bienestar y hablamos también de algunas de las cuestiones que tenemos que sacar adelante si queremos que el crecimiento sea sostenido y haya una creación de empleo, digamos, digna. Y es, precisamente, la transición ecológica, también la digitalización y, lógicamente, la reindustrialización de nuestro país, sobre todo en aquellos sectores afectados por la crisis del COVID-19. Y en este asunto me gustaría hacer una reflexión que hice en el Congreso de los Diputados y que me gustaría compartir con el conjunto de la ciudadanía. Esta crisis, a diferencia de la crisis de 2008, no está afectando a sectores poco competitivos, poco eficientes. Sectores, recordemos, en 2008 que sufrían una burbuja, como es el sector de la construcción residencial. Está afectando a sectores muy expuestos a las restricciones sanitarias que tenemos que tomar vía confinamiento, vía cierre de actividades económicas, precisamente para contener a la pandemia. Hay, en consecuencia, una España protegida de personas que encuentran su trabajo en sectores que no se han visto tan dañados o afectados como consecuencia, de una manera directa, de esas restricciones sanitarias. Y hay una España desprotegida. No solamente aquellos desempleados como consecuencia del COVID-19, sino también aquellos otros trabajadores y trabajadoras que, o bien por cese de actividad, véanse los autónomos, o bien a través de los ERTE, o bien empresas de más de 50 o de menos de 50 trabajadores, se han visto afectados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proteger a aquellos sectores y a aquellos trabajadores y empresarios y autónomos que se han visto directamente afectados por estas restricciones, sostener su nivel de renta, la permanencia y la existencia de este tejido productivo, para que, en cuanto ya nos adentremos en esa nueva normalidad y hasta en tanto en cuanto no encontramos esa vacuna, pues, lógicamente, tengamos los miembros suficientes como para ir reactivando, reanimando la economía, la incorporación laboral a esos sectores y, en consecuencia, recuperar la senda de crecimiento económico que teníamos hasta, precisamente, ese mes de marzo fatídico en el que, lógicamente, explosionó la epidemia en nuestro país. Y, en tercer lugar, en relación con la transparencia. Mire, creo que el Gobierno de España, más allá de las ruedas de prensa que hacemos, más allá de las comparecencias que hace, que hago yo en primera persona, que hace el ministro, que hacen las autoridades delegadas o, en consecuencia, también, pues, el doctor Simón, que está al frente del CAES y que quiero, además, reconocer a todos los funcionarios del CAES, del Ministerio de Sanidad, el trabajo que están haciendo día y noche, y quiero, además, subrayarlo día y noche, en estas últimas semanas, precisamente para dar luz a las comunidades autónomas y, en consecuencia, a ver si podemos ir saliendo ya en esa fase de desescalada. Además de todas esas cuestiones, yo quiero recordar varias otras que me parecen fundamentales para resituar y contextualizar en qué proceso estamos. Vamos a verlo primero. Primero, nosotros hemos dicho siempre que el proceso de desescalada iba a ser gradual y asimétrico. Gradual y asimétrico. Es decir, no íbamos a pasar de cero a cien en un día, sino que íbamos a tomarnos, porque así nos lo decían los epidemiólogos, dos semanas en cada fase para ver exactamente cómo vamos reaccionando ante esta nueva realidad y, a partir de ahí, actuar con la máxima prudencia. Y que, lógicamente, iba a ser asimétrico, porque hay territorios que, por densidad de población, no en absoluto ninguna otra, digamos, cuestión y particularidad, por densidad de población y por índice de afectación de la epidemia, pues hacen que, lógicamente, tengan que ir un poco más retrasados. En segundo lugar, todos los indicadores, todos los indicadores que se están utilizando por parte del Ministerio de Sanidad para evaluar la fase de cada una de las provincias o unidades territoriales que hayan decidido libremente las comunidades autónomas, ha sido previamente acordado con las comunidades autónomas y bajo el criterio de los expertos, tanto de las comunidades autónomas como del Ministerio de Sanidad. Por tanto, estamos procediendo a una evaluación con una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos, con umbrales, que han sido previamente acordados por las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y con el respaldo de la comunidad científica y los epidemiólogos. En tercer lugar, se produce un diálogo bilateral entre el Ministerio de Sanidad y también las comunidades autónomas. Y en ese diálogo bilateral, que es la segunda ronda que hemos tenido desde el inicio de la desescalada, pues en una amplia mayoría ha habido un gran consenso. Ha habido un gran consenso. Puede haber alguna fricción, puede haber algún desacople en lo que tiene que ser la intensidad y la velocidad de esa desescalada, pero lógicamente al gobierno de España, y en esto nos lo han escuchado en decir en muchas ocasiones, lo que nos importa es la precaución. Basar todas nuestras decisiones en torno a la ciencia, al criterio de los expertos, pero lógicamente con la precaución debida. Y, insisto, la desescalada no es una carrera de ver quiénes son las autonomías que llegan antes o después. Nada tiene que ver con eso. Tiene que ser la prudencia, el criterio de los expertos y la ciencia quien alumbre las decisiones que estamos caminando. Y creo que, además, es importante trasladarlo así, porque estamos en un horizonte de esperanza. Hay muchísima gente esperanzada. Con los datos que hemos conocido hoy, con los datos que estamos viendo, creo que pecar algo más de prudencia, de precaución, creo que para todos es de sentido común, es racional, es lo que conecta, además, con la emoción de muchísimos ciudadanos que aún a día de hoy prefieren quedarse en casa porque están asustados en relación con esta epidemia. Y vamos paso a paso. Cuando Madrid, como otras comunidades autónomas, he dicho antes, Barcelona y el área metropolitana, o también la práctica totalidad de Castilla y León, estén en condiciones de pasar a la fase 1, no le quepa duda de que el gobierno de España será también, lógicamente, quien lo valide y quien lo certifique y lo respalde. Pero insisto en una cosa fundamental. En la lucha frente al virus, el gobierno de España pelea en el mismo equipo que el conjunto de gobiernos autonómicos y municipales. En el mismo, que es el de defender la salud pública, el de salvar vidas y el de reactivar nuestra economía y el de reincorporar a cuantos más trabajadores en cada una de las fases, mejor. Pero tenemos que hacerlo con extrema prudencia porque, efectivamente, nos estamos enfrentando a algo desconocido y, si hay que pecar de algo, pequemos entre todos de prudencia y de precaución. Vamos a por el siguiente turno de preguntas. Quedan nueve todavía. Capital Madrid pregunta. Sí, hola. Buenas tardes o buenos días, señor presidente. Dos cuestiones muy concretas sobre economía y siguiendo también con impuestos, pero no para los, digamos, los ricos o los patrimonios más altos. ¿Barajar algún impuesto especial a la banca? Porque uno de los grandes bancos españoles ya ha advertido o, por lo menos, ha mostrado su temor ante la SEC, ante el supervisor de Estados Unidos. Y luego, siguiendo también con el sector bancario, parece que los grandes bancos ya tienen bastante engrasado todo el mecanismo de las líneas ICO. Parece que quieren la liberación de los 40.000 millones que restan de los que habían anunciado en un principio. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera pregunta, no sé muy bien a qué se refiere con que ha habido bancos que en la SEC estadounidense han planteado esto. Insisto, en relación con el ámbito fiscal y otros ámbitos está el acuerdo de gobierno, es público y esa es la hoja de ruta que va a mantener y a continuar el gobierno de España durante los próximos cuatro años. Y, en segundo lugar, en relación con esta cuestión de las líneas ICO, efectivamente, como he dicho antes, en el próximo Consejo de Ministros vamos a articular y a proceder a esa tercera línea de otros 20.000 millones de euros, ya serían en torno a 80.000 millones de euros, si las cifras no me bailan, que el Gobierno de España, que el Estado, va a prestar a través de garantías de liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos. Insisto, la práctica totalidad, más de un 90% a día de hoy de lo ejecutado, está dirigiéndose a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos. Y, como siempre digo en mis comparecencias, le pido al sector financiero que sea lo suficientemente dinámico y ágil para que esas líneas de liquidez lleguen, sobre todo, a quienes los más lo necesitan, que son los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Pregunta ahora El Español. Adelante. Hola, buenos días, presidente Alberto Aperito, de El Español. Dice usted que quiere un estado de alarma de alrededor de un mes, si no le he tomado mal las notas. ¿Eso es que hasta el 30 de junio, cuando acaba la desescalada de la mitad del país, si todo va bien, o lo vincula usted a que toda España acabe su desescalada, lo que nos pondría en mediados de julio? ¿O acaso prevé usted mantener en estado de alarma solo a las comunidades que no avancen y también tendríamos un estado de alarma asimétrico? Por otro lado, ya ha explicado usted hasta la saciedad los argumentos y los porqués, pero déjame que le haga una pregunta de sí o no, por favor. Una pregunta de sí o no que exigen tanto la presidenta madrileña Ayuso del PP como el presidente valenciano Puig del PSOE. ¿Van a hacer públicos los informes? Y, por último, hoy hemos publicado en El Español que su gobierno prevé no recurrir al MEDE, que ofrece más de 20.000 millones de euros con una casi nula condicionalidad y un interés bastante más bajo que el del mercado, que es un ahorro de 2.000 millones si España recurriera al total de sus posibilidades. El otro día usted no contestó al líder de la oposición, a Pablo Casado, en el Congreso sobre si va a acudir al rescate. ¿Tiene usted previsto acudir al rescate del MEDE? ¿Sí o no? Gracias. Muchas gracias, Alberto, por sus preguntas. En fin, usted puede plantearlas como un sí o no y yo, lógicamente, podré responderlas como creo que puedo responderlas. Me refiero para atenerme al contenido de sus preguntas. En relación con el estado de alarma, vamos a ver. Lo he dicho al principio de mi intervención y yo creo que, además, esto es sinónimo de que estamos en una etapa de esperanza, de ilusión que se está viendo por parte de muchísimos ciudadanos que están recuperando sus espacios, su cotidianidad, sus relaciones, siempre salvaguardando todo aquello que nos dicen las autoridades sanitarias, del distanciamiento, del uso de la mascarilla, en fin, de todas las cuestiones que ya conocemos y que diariamente nos recuerda en este caso el doctor Simón. Pero, efectivamente, el estado de alarma tiene que cambiar porque estamos en una fase de desescalada y no de contención como teníamos al principio. Por tanto, no tiene ningún sentido que tengamos cuatro autoridades delegadas, es decir, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Sanidad. Y, por tanto, lo que vamos a hacer es condensar toda esa, digamos, autoridad delegada en quien tiene ahora mismo que pilotar esa desescalada junto con las comunidades autónomas, que es el Ministerio de Sanidad. En segundo lugar, el principio de cogobernanza junto con el Ministerio de Sanidad. Es decir, ese diálogo bilateral, ese encuentro bilateral que tiene el Gobierno, la autoridad sanitaria en este caso, con cada una de las comunidades autónomas. En tercer lugar, es importantísimo continuar con el estado de alarma. Es fundamental continuar con el estado de alarma. Creo que ese estudio de seroprevalencia único en Europa que hemos publicado el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Ciencia y, lógicamente, al frente del Instituto de Carlos III, entre otros, nos han dicho dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que el 5% de la población, de media, el 5% de la población se ha visto en contacto con el virus, ha sido contagiado con el virus, consciente o inconscientemente. Hay gente que lo ha pasado asintomáticamente, como bien sabemos. Por tanto, es un porcentaje muy menor de la población y, en consecuencia, estamos todavía en un escenario de vulnerabilidad en los territorios en los que ha impactado de manera mucho más contundente y, sobre todo, en aquellos territorios en los que no ha impactado de manera tan contundente. Por eso es fundamental en la desescalada mantener el estado de alarma. Y es fundamental porque necesitamos seguir restringiendo la movilidad. Lo que no tendría ningún sentido es que un ciudadano de Madrid, que está en fase cero, por ejemplo, pueda ir a su segunda residencia, a Murcia o a cualquier parte de Andalucía. En consecuencia, necesitamos seguir restringiendo esa movilidad y necesitamos también seguir restringiendo la libertad de reunión. Porque creo que es importante el mantener esas, como he dicho antes, distancias de seguridad que nos indican las autoridades sanitarias. Esto, lógicamente, está ligado a lo que usted ha dicho antes del horizonte temporal de la desescalada. El Gobierno de España ha planteado siempre esas seis semanas. Llevaríamos ya en torno a una semana y media, dos semanas. Por tanto, tendríamos un horizonte de cuatro semanas. Pero, insisto, va a depender mucho de la evolución de la epidemia. No va a depender del criterio político del Gobierno de España. A nosotros, si me apura, le diría que cuanto antes levantemos el estado de alarma, mejor, porque significará que hemos vencido definitivamente al virus. Pero no depende única y exclusivamente de un criterio político. Dependerá de la disciplina social, dependerá del grado de unidad institucional que despleguemos durante estas próximas semanas y dependerá también, lógicamente, de que antepongamos los criterios de sanidad pública, de salud pública y de salvar vidas a otra serie de criterios. Y, en consecuencia, el horizonte que nosotros vamos a plantear a los grupos parlamentarios es aproximadamente de un mes. ¿Eso significará que no podamos levantar el estado de alarma de algunos de los territorios? No. Si es asimétrico, es asimétrico con todas las consecuencias. Y habrá, a lo mejor, territorios que pasan a la nueva normalidad en un horizonte temporal incluso inferior a esas cuatro semanas. Y, por tanto, el Gobierno de España no tiene ningún interés en que se sigan limitando esas restricciones de movilidad y de libertad de reunión en esos territorios. Solo y exclusivamente por criterios epidemiológicos y sanitarios en aquellos territorios en los que, inevitablemente, tengamos que actuar con esta herramienta constitucional. Y, por eso, pido a todos los grupos parlamentarios el que arrimen el hombro. Todo el conjunto de ciudadanía española apoya, sea de manera, digamos, votando a un partido político u otro, teniendo y defendiendo un proyecto ideológico u otro, apoya. El que ahora mismo, la única herramienta que tiene el Gobierno de España para poder hacer frente a esta epidemia es el estado de alarma, que durante estas últimas semanas hemos visto ha funcionado muy bien, extraordinariamente bien. Por tanto, creo que la responsabilidad, y es a la que abogo, y también a la generosidad, y al sentido de Estado, y al momento crítico que vive nuestro país, como vive también el conjunto de la humanidad, apelo a esa responsabilidad para que los grupos parlamentarios puedan apoyar la prórroga de ese estado de alarma. Esperemos que sea el último. Desde luego, en nuestro ámbito, en nuestro horizonte, es el último. Y, además, quiero decir que, a lo largo de las próximas semanas, hablaremos con los grupos parlamentarios, como estamos haciendo ya, para ver cómo, una vez entrados en esa nueva normalidad, podemos gobernar esto con modificaciones. Esta epidemia con modificaciones legislativas que ya no necesiten de esa restricción de movilidad para poder seguir manteniendo a raya al virus hasta que encontremos esa vacuna. En relación con el sí o el no, mire, yo, en relación con el rescate, yo creo que, si me permite, no formularía la pregunta así. Honestamente. El MEDE, la línea precautoria que ha acordado el Gobierno de España y otros muchos gobiernos europeos, precisamente, no se puede llamar rescate, porque es una línea precautoria sin ningún tipo de condicionalidad macroeconómica. La llamada troika, los llamados hombres de negro, que hemos conocido, por ejemplo, cuando se ha rescatado el sector financiero en nuestro país en anteriores legislaturas, aquí la única condicionalidad es que esos recursos económicos se destinen a lo que se tienen que destinar, que es gasto sanitario, en lo que se refiere a la línea precautoria. En segundo lugar, si habla del SUR, del programa de fondo de reaseguro de desempleo, el Gobierno de España lo ha pedido y lo ha defendido desde el primer momento. Es más, tengo que decirle, creo que el Gobierno de España ha sido uno de los principales impulsores de ese fondo de reaseguro por desempleo y, además, podrían implicar miles de millones de euros para que España pudiera seguir financiando y sosteniendo esos expedientes de regulación temporal de empleo. Por tanto, creo que, en fin, la pregunta no es, entiendo el marco que quieren incorporar alguno de si es un rescate o no es un rescate, no. Rescate hubo al sector financiero. Hoy, estas líneas que se están poniendo en marcha, afortunadamente y bajo el impulso también del Gobierno de España, nada tienen que ver con rescates. Tienen que ver con líneas precautorias, con una condicionalidad vinculada a la crisis del COVID-19, que no solamente es sanitaria, sino también social y laboral y económica, como estamos viendo, y, en consecuencia, el Gobierno de España, si tiene necesidad de utilizarlas, las utilizará. Y, desde luego, ya le adelanto que lo que está vinculado con el SUR, con el fondo de reaseguro por el desempleo, lo vamos a pedir porque, lógicamente, queremos seguir financiando los expedientes de regulación temporal de empleo en nuestro país. Vamos con un cambio de 16. Adelante. Buenas tardes, presidente. Soy Juan Emilio Valles Tedos. Se ha referido, al principio de su intervención, a Julio Anguita, a quien seguramente recordaremos como el político que jamás negociaba sus principios. ¿Qué cosa puede hacer de esta actitud política en un momento en el que los principios parecen ceder paso al insulto, a la descalificación, a esa dialéctica entre economía y sanidad que alimenta el discurso del agrado comparativo? Por otra parte, quería que me respondiera. Existen informes de la Guardia Civil que alertan sobre posibles desórdenes o incidentes de orden público a tenor de la extensión de la protesta de las cacerolas a la calle o a tenor también del crecimiento de esas colas del hambre que estamos viendo. ¿Cómo afronta el Gobierno este riesgo? Y, por último, presidente, la prensa agoniza, la prensa escrita, con miles de trabajadores en medio de ERTE y con medios muy precarios. Desde hace más de un mes se adelantó que se iban a negociar ayudas o se iban a adelantar ayudas o anunciar ayudas para el sector. Hay empresas que ya no aguantan más. ¿Qué se va a hacer en este sentido? Gracias. Entiendo, Juan Emilio, que cuando se refiere a las empresas, se refiere a las empresas del sector de turismo o en general. Ah, las empresas de comunicación. Ah, de los medios de comunicación. Ah, discúlpeme. Empresa escrita. Sí, sí, sí. Discúlpeme, Juan Emilio, no la había entendido. Bueno, respecto a lo primero, lo he dicho al principio de mi intervención, le traslado al conjunto de familiares, amigos y amigas de Julio Anguita el profundo pesar del Gobierno de España. Creo que Julio Anguita ha sido una figura histórica de extraordinaria relevancia en la vida política y social de nuestro país y, en efecto, creo que políticos con principios como los que él representó, hasta incluso desde la discrepancia que legítimamente pudimos tener en un pasado, me refiero, ahora hablo como secretario general del Partido Socialista con su formación, la coalición de Izquierda Unida, pues lógicamente cuenta con todo el respeto y todo el cariño la familia de Izquierda Unida del Gobierno de España y, si me permiten, esta licencia de la familia socialista del conjunto del país. En relación con la información que ha dicho usted sobre el informe que se elaboró por parte de la Guardia Civil y que yo, honestamente, no he tenido acceso a él y no conozco su contenido, sí que le voy a decir dos cosas. La primera, vinculado con las manifestaciones a las cuales usted ha hecho antes referencia, lo que no es importante es el objetivo y el propósito de esa manifestación. Lo que es importante es mantener las distancias de seguridad. Creo que hemos andado un camino muy importante durante estas últimas ocho semanas. Hemos tenido que sacrificar muchos aspectos de nuestra vida social, también económica, como estamos viendo, y laboral, para poder contener al virus como lo estamos teniendo ahora. Y ahora que estamos muy cerca de llegar a esa nueva normalidad, creo que lo más importante es que no relajemos nuestras conductas sociales. Y esas conductas sociales están sobre todo y ante todo vinculadas con el distanciamiento social. El propósito de las manifestaciones es el que sea. Vivimos en un país democrático, un país libre y, por tanto, ahí yo no voy a entrar. Pero lo que pido es que se respeten esas medidas de protección, de distanciamiento social, que por cierto, no son políticas, no son ideológicas, no son de negocios. Son porque nos han dicho las autoridades sanitarias, los expertos, los epidemiólogos, que son la única manera de combatir y de frenar la propagación del COVID-19. Y, por cierto, han dado éxito, porque el confinamiento ha hecho que pasemos de un 35% antes del estado de alarma diario de incremento, es decir, que una persona contagiada contagiaba a más de tres compatriotas y ahora estemos por debajo del 1, de esa famosa R de reproducción y, en consecuencia, hayamos controlado al virus. Por tanto, el confinamiento, las distancias sociales están funcionando y creo que es muy importante que las preservemos. Y, en relación con la última de las cuestiones, vinculada con la pobreza a la cual hacía usted referencia y que, efectivamente, estamos viendo en algunos territorios y también los expedientes de regulación temporal de empleo a los cuales usted antes hacía referencia, decirle que el Gobierno de España creo que, a lo largo de estas últimas ocho semanas, ha hecho un trabajo muy intenso por crear esa triple red a las familias, a los trabajadores y también a las empresas. A trabajadores y empresas, antes he hecho referencia a preguntas de un colega suyo, me refiero en el ámbito de las líneas ICO y también de los expedientes de regulación temporal de empleo. En el ámbito de las familias, quiero decirle que uno de los principales compromisos del Gobierno de España es poner cuanto antes en marcha un ingreso mínimo vital precisamente para todas aquellas personas que se hayan podido quedar sin prestación hasta que, efectivamente, puedan encontrar un nuevo puesto de trabajo. Televisión Española, adelante. Sí, buenas tardes, presidente Alba Galán de Televisión Española. Primero, ha dicho que la prórroga del estado de alarma será de aproximadamente un mes. ¿Puede concretar de qué fecha a qué fecha exactamente va a solicitar esa prórroga del estado de alarma? Y, bueno, siempre han defendido en el Gobierno que uno de los motivos por recurrir a este método es por el control parlamentario. Cada 15 días considera que ya no es necesario ese control parlamentario. Y este estado de alarma, esta prórroga, tiene ya los apoyos necesarios para que salga adelante. ¿Cómo van las negociaciones con Esquerra Republicana? Uno de los condiciones que le pone es la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán. ¿Habrá mesa de diálogo durante la desescalada? Y, por último, recojo un poco las preguntas de los compañeros sobre los informes. La Comunidad de Madrid asegura que ha recibido el informe con los motivos por los que no pasa a la fase 1 a las 12 y 26 de esta mañana. Esos son 17 horas después de la rueda de prensa de ayer del ministro de Sanidad. Es así. Y, por último, una vez más, ¿van a ser públicos esos informes? Muchas gracias. Gracias, Alba. Yo, en relación con el momento, el minuto en concreto en el que lo han recibido, en este caso, los responsables de la Comunidad de Madrid, si me permite, yo hasta ahí no llego. En fin, se demandaba ese informe por parte de la Comunidad de Madrid, se le ha dado el informe, e insisto, lo he dicho antes, y me parece muy importante porque, fíjese, mi obsesión es vencer al virus y el medio es la unidad. Y, por tanto, frente al virus, todas las comunidades autónomas tienen que ser conscientes de que el gobierno de España juega en el mismo equipo, que es el equipo de defender la salud pública, de salvar vidas, de reactivar económicamente nuestro país, siempre sobre bases sólidas una vez superada la emergencia sanitaria. En eso estamos. Y, por tanto, creo que es muy importante que en este momento en el que empezamos a acariciar el conjunto de la sociedad española, esa desescalada, esa recuperar la normalidad, siempre bajo nuevos criterios de sanidad y de distanciamiento social y de higiene personal, que antes he hecho referencia, pues creo que lo más importante es que estemos todos unidos. Realmente la unidad salva vidas y puede salvar muchas empresas y también trabajos. Y creo que es ahí donde nos tiene que ver y nos quiere ver el conjunto de la sociedad española voten a lo que voten cuando hay comicios. Antepongamos el interés general. Antepongamos el arrigamar el hombro, no el de señalar las discrepancias, las diferencias, sino aquello que nos une. Y lo que nos une, ¿qué es? La vida, la salud pública, reactivar la economía, reactivar el empleo. Creo que estamos abriendo ahora mismo una etapa de ilusión, de esperanza, de recuperación de nuestra normalidad. Y no se puede quebrar. Ni porque vayamos más rápido, ni porque entremos en discrepancias que no son tales. Porque al final el objetivo que nos une es el mismo, que es vencer al virus. En relación con, efectivamente, los plazos, evidentemente estamos en una negociación con los grupos parlamentarios y lo que nosotros hacemos con absoluta transparencia y total honestidad al conjunto de interlocutores que quieran apoyar, o se hayan abierto a apoyar el estado de alarma, que lógicamente ya se sabe cuáles son, porque hay otros, en este caso Vox o también el Partido Popular, que ya han adelantado que van a votar en contra y no conocen aún la propuesta, pero bueno, esa es su posición política, pues lógicamente nosotros negociaremos también el periodo de desescalada. Pero lo que sí que insisto es que el periodo de desescalada para el gobierno de España, que sean cuatro semanas, seis semanas, cinco semanas o tres semanas, insisto, no es una decisión política, no es un capricho único político, no es una decisión únicamente política, es una decisión basada en la ciencia, en el criterio de los expertos, que nos han dicho que para cada fase necesitamos 14 días, porque es ahí, en ese periodo de incubación, cuando podemos evaluar qué efecto están teniendo las medidas de alivio que estamos tomando. Esta semana, por ejemplo, hemos empezado a ver las medidas de alivio de cuando permitimos a los menores de 14 años salir a la calle. Es esta semana cuando lo estamos viendo. Estamos viendo, afortunadamente, que no ha tenido un significativo efecto. Bien, la próxima semana empezaremos a ver cuáles son los efectos de las medidas de desconfinamiento que aprobamos, por ejemplo, para hacer deporte, para reabrir algunas actividades económicas, para pasear en determinadas franjas. En definitiva, los ritmos los marca la ciencia, los ritmos no los marca la política y una que hay exclusivamente. Los marca la ciencia y la política lo que tiene que hacer en este caso, y al menos es lo que ha hecho el gobierno de España siempre, es basarse en la ciencia para fijar esos horizontes temporales. E insisto, que me parece fundamental, el gobierno de España, si ve, incluso antes de ese mes, que se puede levantar el estado de alarma en la totalidad del territorio nacional o en una parte del territorio nacional, no le quepa duda de que lo haremos. Y en relación con la mesa de diálogo, bueno, es algo que yo he dicho en el Congreso de los Diputados a preguntas precisamente del portavoz de Esquerra Republicana. El gobierno de España quiere abordar todas las crisis que hemos heredado de anteriores épocas y, por tanto, una de ellas es una crisis política que se vive en Cataluña y que, lógicamente, queremos abordar. Y en ese sentido, yo lo desligaría absolutamente de lo que es el debate del estado de alarma, que nada tiene que ver con esto. Al contrario, tiene que ver, como he dicho en muchas ocasiones y me han excusado ustedes, con la necesidad de contar con el único instrumento constitucional y desarrollado mediante una ley orgánica en el año 81 para poder limitar y restringir la movilidad y la libertad de reunión. Y creo que con esto se ha respondido el secretario de Estado a las preguntas de Radio Televisión Española. De Alba Galán. Sí, vamos a Mercados.es. Adelante. Hola, buenos días. Raúl Massa de Mercados.es. Acaba de comentar usted hace unos momentos que ha habido sectores muy expuestos. Uno de ellos es la promoción. En concreto, hay países que ya han activado ayudas directas para este sector. No sé si España es uno de ellos, sobre todo cuando tenemos ahora el reciente ejemplo de Nissan, que ya habla de deslocalizar su fábrica y si asimismo temen que haya otro tipo de industrias que saquen de nuestro país los negocios. Por otra parte, esta semana un miembro de su ejecutiva ha dicho que el turismo es un sector de bajo valor añadido. Atendiendo a las palabras que también acaban de decir usted sobre la importancia de la economía nacional de este sector, no sé si tiene que hacer algún tipo de matización al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por sus preguntas. En relación con la última de las cuestiones, creo que el propio ministro de Consumo ha precisado sus palabras en el día de ayer. También ayer le preguntaron al ministro de Sanidad. En fin, creo que el Gobierno de España, fíjese, no solamente por las políticas, sino también por la decisión de crear un ministerio específico sobre industria, comercio y turismo, demuestra el compromiso del Gobierno con estos sectores tan importantes como motores de crecimiento económico y también de creación de empleo. Y tengo que decirle, además, también que en relación con el sector de la automoción, con los cuales estamos en permanente interlocución, el caso de Nissan es específico porque viene atravesando, digamos, un cierto horizonte no claro de cuál es la decisión que va a tomar la corporación, pero estamos en interlocución también, lógicamente, con ellos. Lo que le quiero decir es que el Gobierno de España va a apoyar al sector de la automoción, sin lugar a dudas, y de hecho estamos liderando, junto con otros países a nivel europeo, pues el que podamos plantear políticas, junto también al sector turístico y otros sectores muy afectados, pues políticas de ayuda, de recursos públicos europeos que puedan beneficiar al sostenimiento y a la transformación del sector de la automoción. Pregunta ahora del periódico. Adelante. Presidente, Miguel Ángel Rodríguez, del periódico de Cataluña. Yo le quería hacer una primera pregunta sobre el turismo y estas restricciones de 15 días que se han impuesto a todos los viajeros que lleguen desde el extranjero. Un poco porque, bueno, han sentado un poco mal. En Francia, por ejemplo, han respondido con una medida similar hacia todos los viajeros españoles que vayan hacia Francia. Y después también Alemania ha pedido un diálogo, el lunes que viene, para ver cómo se pueden levantar estas restricciones de manera coordinada. Quería saber si esta medida que ha puesto el Gobierno se podría replantear después de cómo ha actuado el resto de países. Y, por otro lado, una vez se pase el estado de alarma, usted ha hablado de ciertas modificaciones legislativas. Una de ellas, por ejemplo, de las que se ha estado hablando ha sido la Ley de Medias Especiales de Salud Pública, pero para poder reformarla se necesitaría una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Quería saber si estas negociaciones se han empezado ya porque también sería necesario, por ejemplo, el apoyo del Partido Popular. Y, en el caso de no lograr esos apoyos, ¿cuál sería el plan B, si es que lo hay? Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a ver, en relación con la primera de las cuestiones en cuanto a la cuarentena. Lo he explicado, creo recordar que ha sido la colega suya de la cadena SER, a Nieves, Goico Echea. Nosotros lo que estamos haciendo es, primero, asumir las recomendaciones de la Comisión Europea. En segundo lugar, ser conscientes de que estamos en una fase de desescalada y que, por tanto, tenemos que extremar las medidas de precaución. Insisto, son medidas de precaución, en este caso de cuarentena, que no solamente se están planteando para aquellos extranjeros que vengan a España, sino también para aquellos compatriotas que vuelven, que regresan a nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que no hay un confinamiento. Antes lo recordaba. Están por encima de la mitad de la población española la que ya está, digamos, disfrutando de medidas de alivio, de reactivación económica y, por tanto, de movilidad, aunque sea interprovincial. Y, evidentemente, eso, pues, lógicamente, aumenta, multiplica las posibilidades de que, si vienen, en este caso, extranjeros sin esa debida precaución, pues, lógicamente, podría extenderse el virus como se extendió en el pasado. En segundo lugar, nosotros hemos tenido una interlocución con Francia en todo momento. Yo tuve la ocasión también de poder intercambiarme mensajes, en este caso, con el presidente Macron y entiendo perfectamente esa medida de reciprocidad. Desde luego, desde nuestro punto de vista, no tiene ningún otro significado. Es más, quiero recordar que con algunos países, lógicamente, milímetrofes, como es Portugal o como es Francia, hay excepciones a esta regla de la cuarentena. Por ejemplo, para los trabajadores y trabajadoras transfronterizos. Por ejemplo, también, como hay libertad de mercancías, pues, para aquellas personas que, pues, vengan aquí a España o quieran transitar a Portugal, lógicamente, esos trabajadores también pueden entrar en nuestro territorio sin necesidad de hacer esa cuarentena. Es decir, hay excepciones ya previamente contempladas y acordadas, en este caso, con el gobierno francés y con el gobierno también portugués. Pero, evidentemente, necesitábamos, en este proceso de desescalada, en esa línea de precaución y contando, lógicamente, con lo que nos han dicho las autoridades sanitarias, pues, extremar esa precaución. He de recordarle, además, que Alemania también aplica medidas de cuarentena. No es solamente España y otros países. También Alemania lo practica a determinados países, a otros no. Pero, en todo caso, nosotros no solamente vamos a esa reunión como invitados, sino que, además, hemos liderado esa petición de que, lógicamente, como un país donde el 12,3% de nuestra capacidad de riqueza anual, el PIB, pues, está vinculado con el sector turístico, lo que queremos es, cuanto antes, dar una solución, una solución común del conjunto de la Unión Europea para que podamos tener, esperemos muy pronto, turistas extranjeros bajo la absoluta certeza de que, efectivamente, no sufren contagios, que puedan disfrutar, como he dicho en mi primera intervención, de nuestras playas, de nuestro paisaje, en definitiva, de nuestro país. Y, en relación con las medidas legislativas, en fin, creo que lo importante es ser conscientes de que aún necesitamos, porque la realidad epidemiológica, y lo estamos viendo, además, hasta incluso en el debate público entre distintos territorios no es la misma, que, por tanto, tenemos que sacar varias lecciones, y una de ellas es que el estado de alarma funciona, que tenemos que acabar el proceso de desescalada, que nosotros contemplamos que sea durante el próximo mes hasta el mes de julio, y, lógicamente, nos daría también el tiempo necesario para hablar con los grupos parlamentarios y modificar algunas de las leyes, una de las cuales usted ha hecho referencia, para poder gobernar esta situación ya sin el estado de alarma, ya sin necesidad de restringir la movilidad entre españoles, porque ya la realidad epidemiológica será la misma, es decir, controlado absolutamente el virus en todos y cada uno de los puntos de nuestro país, y, en consecuencia, podremos utilizar otros mecanismos de gobernanza, de cogobernanza, liderados, en este caso, por el Ministerio de Sanidad. Son debates, el que usted me plantea, de si se va a apoyar por parte de un grupo parlamentario u otro, me parecen prematuros y, por tanto, no puedo darle una respuesta a esa última cuestión. Pregunta ahora el diario alemán Berliner Zeitung. Hola, buenas tardes, presidente. Soy Martin Darmst, de Berliner Zeitung. Me imagino que son tiempos difíciles, más difíciles que nunca para tomar decisiones, porque tenemos una realidad cambiante todos los días, tenemos conocimientos cambiantes todos los días. Usted se tiene que basar en lo que le dicen expertos, usted los menciona muchas veces. Yo me estoy preguntando, entre estos expertos tiene que haber discusiones, debates, incluso peleas. ¿Se están levantando actas de estas reuniones para que algún día, si no ahora en la prensa, por lo menos algún día en los libros de historias, sabremos cómo estamos llegando a las decisiones que ustedes están tomando en estos días? Gracias. Muchas gracias, Martin, por su pregunta y le agradezco también la empatía. Efectivamente, estamos tomando todos los gobernantes decisiones muy difíciles, no solamente a nivel nacional, sino también autonómico y, por eso, yo me empatizo y, lógicamente, me pongo también en la piel de quienes ahora mismo están. Lógicamente, son los competentes, en el caso de España, como es también en Alemania, los competentes en la política sanitaria, que son las comunidades autónomas y, por tanto, empatizo también con el nivel de responsabilidad que ellas tienen y me siento, además, parte de ese nivel de responsabilidad. Por tanto, gracias, porque, efectivamente, las decisiones que tenemos que tomar son extraordinariamente complejas y difíciles. Sí decirle que en todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento de desescalada, previamente antes de la desescalada, también en las reuniones del comité científico que se reúne una vez a la semana y en el que yo tengo el honor de también poder participar y escuchar a gente que sabe mucho de estos temas y, por tanto, no solamente participo de esa toma de decisiones, sino también, pues, aprendo, aprendo, porque, lógicamente, esta no es mi formación. La de la ciencia y la epidemiología sí tengo que decirle que tomamos, lógicamente, nota de todo, se levantan actas y, lógicamente, pues, estará, serán públicas porque el gobierno siempre ha primado la transparencia informativa, como venimos haciendo desde el principio de la epidemia. Esta es una epidemia en la que todos estamos aprendiendo, el conjunto de la sociedad, los actores políticos, incluso también los propios científicos y expertos, porque, como han dicho en muchas ocasiones, nos estamos enfrentando a un virus desconocido y, por tanto, pues, todos tenemos que ir con mucha prudencia, con mucha precaución, con humildad, escuchando a aquellos que realmente pueden darnos luz en el camino que tenemos que transitar, pero, desde el punto de vista de la política, pues, eso, apelando a la unidad que es tan necesaria en nuestro país y a la transparencia. Y, lógicamente, se están levantando actas de todas esas reuniones a las cuales usted antes hacía referencia. Quedan dos turnos de preguntas al presidente del gobierno, el economista y el diario del puerto. Vamos con el economista. Sí, buenos días. A ver si tengo suerte con el sonido, como la otra vez. Soy Carmen Obregón, del economista. Buenos días, señor presidente. Yo le voy a formular tres preguntas. La primera es, dada la situación de incertidumbre que vivimos en estos momentos en España y con un horizonte de depresión económica. ¿De cara a los presupuestos generales está el gobierno en condiciones de garantizar que no va a haber recortes ni en pensiones ni en sueldos de funcionarios? Esa es una pregunta. La siguiente tiene que ver un poco con el tema sanitario y también económico. Hoy se ha publicado un artículo en el diario El Mundo donde una importante epidemióloga que trabaja en un centro de la Universidad de Colombia, María La Huerta, ha dicho que en este momento en la epidemia tenemos que ir por delante, por lo que no podemos volver a pedirle a la población que se quede en sus casas durante seis o siete semanas más. Bien, pues con esta afirmación mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene el gobierno de España un plan P para que podamos salir de nuestras casas? Y ya por último voy a retomar una pregunta que han hecho mis compañeros y que creo que no ha habido suerte la respuesta y se refiere al gobierno de Madrid. En estos momentos el gobierno de Madrid está estudiando presentar medidas legales por tener un acuerdo en continuar la fase de desigualdad. Muchas gracias. Yo creo, Carmen, que he podido entender y creo que también los telespectadores las preguntas que ha hecho en relación con la primera de las preguntas, la incertidumbre en España y en el conjunto de Europa y en el mundo. Se están viendo por parte de los distintos organismos internacionales y nacionales y europeos también cuál es la caída de actividad, cuáles van a ser efectivamente las consecuencias en términos de PIB, de desempleo, de déficit, de deuda pública. En definitiva, creo que todavía estamos en una fase muy prematura. Me refiero para elaborar presupuestos, pero el compromiso del gobierno de España, lo he dicho antes, es no dejar a nadie atrás y también sostener con políticas de renta como estamos haciendo, por ejemplo, en los ERTE o las prestaciones por cese de actividad o, por ejemplo, con esas garantías de liquidez, pues a ese tejido productivo para que en el momento en el que podamos ya reactivar decisivamente nuestra economía, pues puedan retomar el pulso, el crecimiento económico que teníamos antes de que explosionara esta pandemia en nuestro país y en el conjunto del continente europeo. Y en relación con la segunda de las preguntas, no he leído el artículo y, por tanto, no puedo tampoco compartir con usted las reflexiones y decirle que desde el punto de vista del gobierno, lo he dicho en mi primera locución, no hay una contraposición entre salud y empleo o actividad económica, al contrario, no puede haber recuperación económica si no superamos definitivamente la emergencia sanitaria. Y en eso está el gobierno de España, en superar definitivamente la emergencia sanitaria, en hacer una desescalada por fases donde vamos paulatinamente reabriendo actividad económica y, en consecuencia, mientras estamos reabriendo esa actividad económica, proteger a todos aquellos trabajadores y aquellas empresas que se han visto forzadas a cerrar para que vayan abriendo o reabriendo su actividad y, en consecuencia, vayan reincorporando a esos trabajadores y, por tanto, vayan saliendo de esos expedientes de regulación temporal de empleo o también de las prestaciones por cese de actividad que disfrutan los autónomos. Incluso usted habrá visto que en algunos determinados sectores, por ejemplo, para la recogida de cosechas en algunos territorios de nuestro país, porque era una de las demandas que nos hacían presidentes y presidentas autonómicos, por ejemplo, el de Extremadura o la de Navarra, pues, lógicamente, el poder combinar y conjugar prestaciones que existen como consecuencia de la crisis del COVID y también los ingresos que pudieran tener en el campo como consecuencia de su participación laboral en estas cosechas. Por tanto, quiero decirle con esto que no queremos dejar a nadie atrás y, en segundo lugar, lo que queremos es sostener todo el tejido productivo para, en el momento en el que podamos recuperar la senda de crecimiento económico y de creación de empleo una vez superada la emergencia sanitaria, pues, retomemos la senda que teníamos hasta el mes de marzo que estalló esta pandemia en nuestro país. Y, en relación con la última de las cuestiones, insisto, el objetivo es vencer al virus. El método es la unidad, la unidad social, la unidad política, la unidad institucional y, en consecuencia, el Gobierno de España estará siempre en la cooperación, en la colaboración y también, lógicamente, en la coordinación de todas las respuestas que podamos dar para vencer al virus. Finalizamos con el diario del Puerto. Sí, buenas tardes, presidente. Soy Isma Peña, del diario del Puerto. Hace unas semanas le preguntamos, precisamente en esta misma rueda de prensa, por la demanda del sector del transporte y la logística en torno a la aprobación de un plan de impulso. Entonces, usted se comprometió a hablar con el ministro de Transporte y con su equipo económico. Mi pregunta va dirigida para saber si ha podido hablar con su equipo finalmente y, en ese caso, qué se ha hablado y qué decisión se ha tomado al respecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Isma. Siento no poder responderle con la debida precisión. Sí que, efectivamente, hablé con el Ministerio de Transportes, de Movilidad y Agenda Urbana. Me consta que, a lo largo de estas semanas, precisamente para el sector del transporte, se han habilitado determinadas facilidades en cuanto a la restauración, en cuanto también, digamos, el uso de gasolineras, etcétera, y también, lógicamente, al alojamiento. Pero entiendo que usted se refiere más a medidas que podamos tomar en el medio plazo. Y en eso está el Ministerio de Transportes, hablando, lógicamente, con los sectores afectados. Presidente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.